Esperanza Me enamoré, me lloré y ahora todo se acabó Al conocer tu víctido amor que causó dolor a mi pobre corazón De nada valen los amores que he vivido Si te encuentras nunca se sabe la que he desmarado para entrar muchas veces Ir a la escuela no lo parece Hay que hacer una vera esperanza por Dios tan graciosa De volver a esperar Hay que hacer una vera esperanza por Dios tan graciosa Y sin corazón Música Esperanza, esperanza, su rosa de bailar cha 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 Te conocí, me enamoré, me ilusioné y ahora todo se acabó Al conocer tu víctido amor que causó dolor a mi pobre corazón De nada valen los amores que he vivido Si te encuentras nunca se sabe la que desmarado para entrar muchas veces Ir a la escuela no lo parece Ay que pena me da esperanza por Dios tan graciosa Pero no eres buena Ay que pena me da esperanza por Dios tan graciosa Y sin corazón Esperanza, esperanza, su rosa de bailar cha 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 Esperanza, esperanza, su rosa de bailar cha 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 Esperanza, esperanza, su rosa de bailar cha 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 ¡Ah!